Yo, ciudadano Mario Calderín García, yo me encontraba hoy en el poblado de Guaymalo, que yo vendo pomitos de vainilla, me quedaban cuatro pomitos y una señora me llama para comprarme y me dice que le dé el caso de identidad, que le dé los papeles para pegarme una multa porque yo no tenía documentos. Yo le dije que no, que yo no tenía documentos, pero cuatro pomitos no significaban nada, cuatro pomitos es una miseria. Y entonces ella me llamó a la policía, me dieron a la policía, ella me quería denunciar que yo la había amenazado. Pero la policía investigó que no, que no era así, que era mentira que yo la quería amenazar. Entonces ella se ensañó, me ponen 1500 pesos de multa por cuatro pomitos, que es una miseria. Y ahí me pegó la multa por eso. Así. Ella se quedó.